Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón al like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea Les voy a preparar un coctel de frutas Solo voy a decir esto una vez Largo Le quitas lo divertido a la vida Coldstein Si señor Stark Dame percusiones para percutir a mi amigo Efectivamente, se mamó Y comienza Compariero, este, Tony ¡Suscríbete! 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 Bájala, Tony ¡Entonces no lo hagas! ¡Bájala, Tony! ¡No! ¡Bájala, mano! ¡Adiós! Espero que te haya gustado mucho mi efecto de barrería Si es así, no dudes en dejarme un comentario Y si quieres ver más peleas con Barra de Vida en Español Recuerda suscribirte para no perderte de nada ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!